Así que bendiciones a todos ustedes que están en este día, hoy nos vean quién viene allá, santo Padre Celestial. ¡Me cacharon montar la cicle! ¡Pasen delante! ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo? A cobrar mi leña que fui a dejar ayer. A cobrar la leña. ¿Y esa desierta Shimano? Esta fue la que me dieron en Ganga, mire. ¿En Ganga? Trescientos quería el señor, pero gracias a Dios me la dio en dos pavos y ya terminé de sacarla. ¡Ay, chica! Pero como usted va lejos, la iba a cobrar, le dije a ver, yo en el nombre de Dios me voy a ir en cicle, le dije yo. Lo bueno es que sabe bien manejar bicicleta. Sí. Gracias a Dios, sí. ¿Cómo va a poner el playera a la mía? ¿Va a poner ese blusa? Vamos. Qué bueno, niña Leti. Sí, sí. Está bien que tiene llegado porque por ahí es mejor que va a llegar ahorita. Niña Leti, buenos días. ¡Ay, Levi papito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que le vio te va a saludar. Igual. Víctor. Me lleno de llegar a mi caseta. Sí, pues. Bueno, pues amigos, buenos días para todos. Bienvenidos acá a otro video más. Pues les seguimos compartiendo acá, verdad, un nuevo día. Y pues espero no se acompañen hasta los últimos videos, verdad. Así es. Buenos días, amigos. Bendiciones para todos los que ya se han levantado o los que no. Pues igual, bendiciones para todos, verdad. Aquí estamos con otro video más. Espero que os acompañen, verdad, para continuar otro video más. Así es, así que. Bueno, pues hoy venimos acá con doña Leti, pues por una razón muy especial y muy importante. Ya que pues hay una sorpresa para ella muy grande. Así es, amigos. Ya de parte de una suscriptora que es María Eugenia. Saluditos, María Eugenia. Bendiciones, espero se encuentren muy bien. A toda su familia, su esposo, sus hijos, no sé, pero bendiciones para todos. Ya que pues esta bendición es de parte de María. María Eugenia, verdad, y su familia, me imagino. Así es. Y pues esta bendición es para Leti y su hijo, verdad. Eso. Y pues ustedes ahí sabrán qué es la sorpresa para ellos. Este chichito este que nosotros venimos aquí se pone a jugar, eh. Vienen alegres, se pone. Se pone contento. Uy, uy, qué preciosura, uy, uy, uy. Vienen alegres. En fin, los perritos. Nosotros días que vienen a guardarnos sus galletas. Se ponen contentos porque ellos saben qué. Uy, uy, uy. Qué preciosura, papá, la pitaquita. Papá, cómo están? Mentira, sí. Es como me gustan los animalitos. Miren. Ahí está saludando. Uy, uy, uy. Cómo le hace, uy. Bueno, así que regresemos al tema, señor. Ah, así es. Bendiciones a nuestra hermana, María. María Eugenia. María Eugenia. A usted y a toda su familia. Así es. Muchas gracias, porque la verdad que es una gran bendición que ella ha enviado para acá. Y muchas gracias, le agradecemos mucho. Sí que desatemos, después le vamos a saludar a ella. Ajá. Y pues, miren, pues vamos a pasar primero solo la cámara y la colchoneta. Ajá. Ajá. Vamos a desatarlo antes y pues vamos a pasar ya que, pues, el día anterior, pues la habíamos cachado y la habíamos cachado y no había hecho su limpieza en la casa, ¿verdad? Sí. Pues nos comentó que dijo que allá estaba, había, se había levantado temprano, pero a lavar un costal de ropa que le había encargado. Así es. Pero me imagino que hoy ya tienen todo limpio ahí. Sí. Bueno, vamos a ver esta preciosidad. Así que, esta es una cama de puro, no sabes de qué madera es, Dica. De Matiliguate. Matiliguate. Ajá. Buena cama. Eso sí. Yo quisiera, porque a mí me gustó una cama que, que estaba ahí también con espejo, tío. Ajá. Y como el don decía, ah, fíjese que, si le damos garantías, dicen ellos, ¿verdad? Ajá. Si parece, si se raja, o cualquier cosa, algún defecto que le pase a la cama, ah. Él me dijo, yo lo puedo cambiar, tío. Entonces yo dije, ah, pues entonces voy a tener mi cama que está raja allá. Ajá. Y vale más barato, pero igual. Igual. Igual, vale, tío. ¿Cómo así? La cama en la que está con espejo es un poquitillo, solo porque esto no, el diseño es solo, pura madera, ¿verdad? Ajá. Entonces cambio, el otro es, tiene espejo y tiene todo, es bien bonito. ¿Cómo le dijeron? ¿Qué? 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 Que si usted tenía una cama, si le dijeron que le daban garantías para una cama que estaba rajada o algo? No. Si no, tuviera, si yo compraría una cama, ahí. Ajá. Entonces, por ejemplo, había garantías, ¿verdad? Y oí que como que dijo, como que dijo, voy a ir a traer una a mi cama y que me la cambien ahí, oí que. No, yo tengo una a mi cama rajada, entonces que me la cambien ahí, oí que. Bueno, ya está desatado ya, tío. Ya se hagas, ya se hagas. Ya está uno conmigo, me va ajar una coche. Ya se hagas y empiezo pues, ya se hagas. Ya se hayan ahi, tío, man, le sale un lado y salen, tío. Ok. Vale. 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 Ya, tío, hay que enrollar los tíos ahí. ¿Sabes que lo van a enrollar ya? Pero para que así se quede más seguro otra vez que vengamos, ya solo desatándolo y poniéndolo. ¿Va a ti? En verdad que buena cama a ti. Sí. Gracias a todas las personas lindas que hacen el esfuerzo de mandar esta gran bendición para Guatemala. En verdad que sí, porque mire, pero aquí en verdad no, aquí cuesta ganar el dinero. En verdad que uno, mire en eléctrico, pueda cobrar la leña y todo eso, ahí cuesta demasiado. Pero bueno, igual manera allá también no es solo de ir a recoger también, hay que trabajar para ganar también. Lo único que el dinero de allá vale más aquí. Buenos días. Buenos días. Esa es la ventaja, que de allá mandan unos 100 dólares, entonces 700 diarios que está de acá. Aquí valen dinero, pero ya donde ellos están ahí, no valen. Es igual a como que gastemos otros 500 quetzales. Hacemos 700 diarios de asiento y vamos a comprar. Ajá. Y ya ahí se va todo. Sí. Ajá, es igual que allá también. Lo único que dice que el quetzal vale más que el peso. Sí. Si usted se va para México y lleva quetzales, allá es más. Si no estoy mal, el quetzal allá en México, creo que da 5 pesos, creo yo si no estoy mal. ¿Un quetzal? Sí. Ajá. Pero con pesos solo, no, no se compran casi nada allá. Pero allá en México todo es caro también. Por ejemplo, usted se lleva un 50 pesos por decir, solo va a ir a comprar un desingratante. 45 quetzales. Aquí, allá, vale más. Es que allá sube, tío. Mira que en cada país suben las cosas. Sí, sí. Vamos allá, los pesos ya se los pegan por 500 pesos o así. Y hay billetes de a mil. Chiquitío, mire tío. Ajá. Santo Dios, aquí es más. Y allá, por decirlo así, se gasta más porque es lo que vale. Y no solo mil pesos, solo de mil pesos. Hay de 5 mil, ¿verdad? Santo Dios. Pero bueno, aquí ya estamos aquí en la casa de Don Leti, ¿verdad? Vamos a pasar si estará o no. Pues ya entró, ¿verdad? Pero si cerró su puerta no será. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Así que pasemos adelante. Todavía está bien cuidadita la quincla, mire tío. Sí. Bien, mire. Buenos días, doña Chusita. Buenos días. Buenos días. Doña Chus. ¿Cómo está, doña Chus? ¿Cómo está, doña Chus? Sí, doña Chusita. Venga, Chusita, barria. Nos vemos limpieza. ¿Está bien? Está bien mi mamá. Abaya, papá. Abaya, papá. Abaya tu mamá, venimos. ¿Sí? Abaya tu mamá, venimos. Abaya tu mamá, venimos. Ahí. ¿Vení? Él no sabe qué para allá. No sabe. Nosotros le vamos a decir a doña Chusita, a doña Leti. Dejamos cama por abono, le vamos a ir. ¿Dónde vas para el nene? Para así, para atrás. ¿Dónde vas para el nene? No. No. No, no. No me subo aquí. Solo ves mi papá y mi mamá que se iban para traer nene. ¿Dónde vas para el nene? Se cuida. Doña Chusita haciendo limpieza. Anda, miren, ya. Se me paga. Se nos paga. Como veis los señores de antes, que ya no sienten el cansance. Ahora nosotros ni muy estamos haciendo un poco de cuerda, ya no queremos nada. Y miren, va, va. Buenos días. ¿A quién buscaba? Venimos a ofrecer cama. Anda buscando cama, anda buscando cama. Venimos a ofrecer cama por abono. No, nosotros al cash cash compramos. Puchita también, entonces usted es la millonaria. Conozco la millonaria. Póngale pues a la millonaria. Le está dando duro suplicito que le regaló la hermana, hermana Fidesz, no estoy mal. ¿No se acuerda usted? ¿Hmana Fidesz? ¿Hmana Fidesz? ¿Así bien que ya? Esta fue la que... Ayer andaba la morada. ¿Ah? Ayer andaba la morada. Ajá, estaba viendo ya. ¿Y hoy? La otra. Hoy la otra. La rojita. Hoy la roja. Hoy la roja.